...máscara, así que mucha gente se pone máscara o careta para fingir un estado de ánimo que no es real que por dentro a veces están vacíos, están sin estímulo, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, de 1 al 7 Amén Amén Vamos a leer pasaje por pasaje, Hechos 6, el versículo 1 Siempre nos basamos en la versión Reina Valera, 1960 que es la Biblia que comúnmente usamos en fines Hechos 6, 1 Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos Ustedes saben que en una familia natural y en una familia espiritual cuando crece, crecen también los problemas Amén Los chicos son lindos cuando son bebés, pero después cuando crecen dan problemas más grandes Y en la iglesia pasa igual, es decir, cuando es un grupo de 2 o 3 es controlable De poco nos somos 4, 5 o 6 Y cuando son ya varios hay problemas de roces y una serie de cosas No me gustó como me miró, ya no me gusta como antes Y empiezan un montón de cosas que Dios permite para purificarnos en el fondo En aquellos días, como crecía el número de los discípulos Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos Con Jesús la iglesia era judía, era hebrea Es decir, no había griegos porque la predicación a los griegos, a los gentiles La impuso Pablo muchos años después de la muerte de Jesús La comunidad era mixta Es decir, que había dos culturas, una griega y una hebrea Los hebreos tenían una forma de ser Los griegos otra Pasa a veces con las colectividades Nunca fueron una fiesta de colectividad Bueno, la fiesta de colectividad está muy linda porque cada país O cada región expone su ropa, qué sé yo Pero vivir dos colectividades juntas Muchas veces es difícil porque tienen culturas muy diferentes Entonces, costumbres muy diferentes Nosotros somos latinoamericanos Pero a pesar de eso, tenemos diferentes formas de ver la vida En Paraguay, en Uruguay, en Chile Y no nos vayamos lejos Acá tenemos una santiagueña, dos santiagueña Santiago y a veces los porteños Yo no soy porteño, soy de Buenos Aires Pero los porteños los tienen como... ¿No? Que son muy piolas, qué sé yo Y hay porteños que se la creen Que ya se la saben todas Los tucumanos Vos tenés familia tucumana Es decir, a veces se cagan entre los tucumanos y los santiagueños Como unos vagos, los otros los rápidos Como el hambre Pero en el fondo son formas de vida Hay convivencias que son más difíciles Por ejemplo, no vayamos tan lejos a otra provincia Sino en lugares donde hay, por ejemplo, la calle... ¿Cómo se llama esta? Está Tokinson, que divide para este lado En Capitán Juan de San Martín Hasta Panamericana es Tokinson Toda esa zona por beca Divide este lado la cava Y este lado una zona de clase media Es decir, hablamos el jueves De cómo cuesta convivir y aceptar la pitanicia En la iglesia también había problemas En la iglesia también había confrontaciones Dice que hubo murmuración de los griegos contra los griegos De que las viudas de aquellos Eran desantendidas en la distribución diaria Es decir, la iglesia, ahora vamos a ver Tenía dos tipos de... ¿Qué me haces? Corta el micrófono Ah, sí, micrófono Ah, bueno, mejor ¿Me escuchan? Porque estoy resfriado y no tengo retorno Sí, sí Me escucho más o menos Gracias La iglesia tenía un servicio social Mira cómo hacemos nosotros Compartimos un poco de alimento Galletitas, qué sé yo Bueno, la iglesia había pobres Pero pobres, pobres Entonces compartían las cosas Tenían, ¿no? Y estaban sirviendo Y es como si yo a Luis ahora De pronto le doy un chocolate Y tengo un chocolate grande Y entonces Manuel dice Ay, ay, le doy uno grande Y a mí me dio una favorcita así chiquita ¿No? Y uno empieza ¿Por qué? ¿Vieron como los chicos? ¿Por qué? Yo soy igual que él ¿Qué tiene, coronita Luis? O Marina se come una torta Y yo le doy una porción a Lidia No, se le ocurrió Nada, no sale vos Yo me la como una torta Por eso bien Es decir Hay celos A veces hay miradas diferentes Y eso pasa Ahora la murmuración Vamos a ver Ya lo hemos predicado una vez Que es algo muy difícil Dice Una definición literaria Dice La murmuración es La conversación En perjuicio De una persona Ausente De una ausente Es decir Sacar el cuero Alguien que no está Y no tiene forma De defenderse Esa es la murmuración A veces dice Bueno Es algo que lo cocinamos Entre familia Entre amigos Pero es una forma De adelante De sacar el cuero ¿Por qué? Porque la persona No tiene posibilidad De defenderse Entonces no es buena murmuración Proverbio 16.22 Dice El hombre perverso Levanta contienda Y el chismoso Aparta a los mejores amigos El chisme Se han quebrado amistades Por chisme Se han quebrado familia Siempre en la familia Hay una chismosa O una chismosa Que tiene la última novedad Y uno se entera Antes que la persona afectada ¿A ustedes no les pasa? Yo y mi familia Dame un Alguien así Me entero enseguida Con lujo de talle No es un don Es un efecto Éxodo 16.8 Dice Dijo también Moisés Jehová Os dará El atarde Para comer Voy a explicarlo Él comía maná Todos los días 40 años comiendo Maná Maná es un No se sabe Porque nadie lo conoce Solamente la Biblia Pero según la descripción Era como un pan Livianito Que caía del cielo Con gusto especial Que saciaba Sería tan especial Porque ¿Quién aguanta Comer todos los días La misma comida? Si uno come Por ejemplo Todos los días Arroz 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 Un día decía Luis Me veo de chino Tanto arroz Si uno se cansa Tiene que tener variedades Se imaginan Todos los días Mañana Tarde Y noche Maná ¿Qué hay de postres? Maná ¿Qué hay de entrada? Maná ¿Qué hay de plato fuerte? Maná Maná Entonces la gente se hartó Dijo Queremos carne Y yo dijo ¿Quieren carne? Le voy a dar carne Y se intoxicaron De tantas codornices Que comieron Porque en el fondo Los seres humanos Somos inconformistas En la mañana Habían En la mañana Pan hasta saciaros Porque Jehová Ha oído Vuestras Murmuraciones Están en el Televisor Con que habéis Murmurado Contra él Porque nosotros ¿Qué somos? Vuestra murmuración No son contra nosotros Esto lo dijo Moisés Sino contra Dios Es decir Cada murmuración Que nosotros hacemos Hacia nuestro hermano Lo hacemos Dios Por eso No Siempre decimos No podemos separar La relación con Dios Y con el otro Siempre es afectada Es afectada Génesis 13.1 ¿Se acuerdan De como el diablo Enroscó Al hombre y a la mujer Con una mentira? Dice Con que Dios Ha dicho Dijo el diablo El diablo El diablo es lo primero Que pone en duda ¿Vale la pena Venir a la iglesia? Te va a decir El diablo ¿Para qué? Mirá el frío que hace Hay gripe en la calle Quédate en tu casa Mirá un poco La televisión ¿Vale la pena Bendecir a Dios? Y Dios ya sabe Que lo amás No te va a decir Que Dios es malo Porque el diablo Es muy astuto Te va a decir Él es bueno Pero te ama tanto Que quedas tranquila O tranquilo Es decir Te va a enroscar Y te va a endulzar De tal forma Que uno va a creer Que puede hacer Muchas cosas sin Dios Y sin Dios No podemos hacer nada Con Dios podemos hacer todo ¿Amén? Amén La formulación Quiere decir Conversación En perjuicio A una persona ausente Ya lo dijimos La crítica Es censurar O juzgar Las acciones O conductas Del otro O de los otros Hay dos tipos de crítica Y quiero aclarar bien Está la crítica constructiva Cuando a uno le dice A alguien Estás bien Lo que estás haciendo Pero me gustaría Que en esto Cambies Eso está buena Porque le das oportunidad A la persona Que cambie Por eso La crítica En ausencia Del otro La otra persona No tiene ventaja De defenderse Si a mí me dicen Miren Pastor No me gusta eso Pero lo dicen bien Yo voy a recapitular Como dice El TPS Y voy a ver En qué puedo mejorar Si lo puedo hacer Pero Si uno Está disconforme O dice No me gusta Fulano Mengano Y el mengano O el fulano No se entera No le damos posibilidades A que se pueda retractar Por eso Por eso somos muy Proclives En criticar Porque tenemos Una desventaja Que es El no mirar A la otra persona Acá los futboleros Se lo saben bien Cuando hay un partido De fútbol Le dicen al técnico Que no los escucha Que está en la cancha Cómo tiene que manejar El partido Pero técnico Hay uno Ahora que viene El mundial Somos todos técnicos Qué mal Que jugó Messi ¿Por qué no puso A fulano? Pasa o no pasa Bueno La crítica Entonces es buena Pero Siempre cuando Se construye En base a la persona Que tiene la oportunidad De mejorar Todos trabajamos Bajo dependencia A ver ¿Quién trabaja Bajo dependencia? Bueno Cuando trabajamos Bajo dependencia ¿Por qué? Ah, de Dios Este Trabajamos Bajo dependencia ¿Qué pasa? Si el patrón Es bueno Va a decir No, mirá En esto está fallando Pero si te llega Un telegrama Y no te da explicaciones Y te echa Vos no tenés Forma de defenderse ¿Qué tenés que hacer? Buscar un abogado O alguien que te defina Porque no sabes Por qué Te echaron De un trabajo Se dan cuenta Como a veces La ausencia De palabras Que son críticas Terminan Destruyendo Una relación La calumnia Esto es un target Un nivel Un poquito más alto Esa acusación falsa Hecha Con el propósito De dañar Es un invento Dicen de vos Que sos esto Y no es cierto La calumnia es fuerte Y por último La difamación Desacreditar a otra persona Publicando cosas Contra su buena fana Esto pasa en Facebook Pasa en las redes sociales En Instagram Pasa en la televisión Como a veces Se inventan Acusaciones Que no existen Para denigrar a la persona Pero es muy serio Díganme Amén Pero Dios está con nosotros Y nos ama Amén Y Jesús dijo Bienaventurado Cuando seas calumniado Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Te sacaron de cuero Gloria a Dios Te criticaron Gloria a Dios Tienen en cuenta No maldiga nunca Pero Es el diagnóstico Estamos ahora Con el diagnóstico Diablo Significa Uno que acusa El diablo Es uno que acusa Jesús le dijo Capítulo 8 de Juan A los fariseos Son hijos del diablo Fue suavecito Hijos del diablo ¿Por qué? Porque lo estaban Acusando a él Y a sus discípulos De algo que no era correcto Hay muchos hijos del diablo ¿No? Que les gusta Difamar Calumniar Murmulación Significa Encantamiento Ustedes fijaron Que el encantamiento Tiene que ver Con la adivinación Tiene que ver Con lo espiritual ¿Saben por qué? Porque hay espíritus Dentro de la murmulación Que son de hechicería Y de seducción Voy a poner un ejemplo La esposa de Acá Llamada Jezabel Era Una bruja Una mujer Que tenía espíritu Y Armaba escenas ¿Para qué? Para apropiarse ¿De qué? De tierras Destruyó Y mataron a Acán A la viña Perdón La viña de Nabot Nabot era un Agricultor Que tenía una viña Plantaba uvas Y le dijo al marido Mira esa viña Es nuestra Porque nosotros Somos los reyes Queremos todo Como algunos Que quieren todo ¿Vieron? Entonces Inventó una historia Sedujo al esposo Que era débil de carácter Y ella Con mentiras Y encanto Se apropió De una tierra Que no le pertenecía Entonces Lo espiritual No está Divorciado De lo racional El encantamiento Y la murmuración Tiene un sentido espiritual ¿Por qué? Porque detrás Está el demonio Empieza a Sembrar discordia Para dividir pareja Dividir familia Dividir iglesias Hay que tener olfato Hechos 6 2 3 Decía El obispo Bacaro Que fue mi padre Espiritual Siempre hay un problema Pero hay que encontrar La solución Acá viene la solución Hubo murmuración Hubo problema Bueno Vamos a encontrar La solución Dice El versículo 2 Entonces Los dos se convocaron A la multitud De los discípulos Y dijeron No es justo Que nosotros Dejemos la palabra De Dios Para servir Las mesas ¿Saben lo que quiere decir Esto? Roles Roles No está mal Que uno pueda Servir las mesas Pero si uno Descuida El ministerio Para hacer otras cosas No está cumpliendo Su función Yo siempre pongo El ejemplo De un médico Un médico Pueden tener Un consultorio Ese día No le vino La muchacha Que le limpia El consultorio Si él se pone A barrer Y a limpiar El consultorio No es una persona Humilde Es un irresponsable Porque es lo que Tiene que hacer Es salvar vidas No limpiar El consultorio ¿Se entiende? Es decir Cuando uno se desubica Del rol Comete un grave error Entonces A veces uno No hace cosas No porque se crea Sino porque no hace el rol En una iglesia chica Como la nuestra Uno puede hacer Muchas tareas Pero el ideal Es que la iglesia Funcione como cuerpo Y que cada uno Cumpla un rol Por ejemplo Recién ¿Se fue? ¿Es Cristian? Bueno Cristian recién estaba administrando Yo tuve que ir a buscar un españolito Porque estaba refriado Si él no estaba Yo no podía Es decir Él no estaba acompañando con la música Si ustedes no están Y están hablando conmigo Mi rol está incompleto Porque somos un cuerpo Con un engranaje ¿Se entiende? Amén Entonces Es importante Que nosotros Siempre nos ubiquemos ¿Cuál es mi rol En la iglesia? Si alguien tiene un compromiso Un poquito más Que dice Bueno Voy a cantar Voy a administrar Y ese día Por este motivo No puede venir No estoy pasando factura Estoy hablando De las ausencias Justificadas Pasa Que hay un hueco En esa pared Me van siguiendo Entonces Los apóstoles Dicieron No es bueno Que nosotros Por servir mesas Dediquemos nuestro rol Que es Predicar Y Morar Que es un trabajo Es un trabajo Dice el versículo 3 Buscar pues hermanos Entre vosotros Siete varones De buen testimonio Miren Los requisitos Para ser Diácono Si ahora vamos a ver Que es un diácono Lleno Del espíritu Santo No dice lleno De teología No dice lleno De biblia No dice lleno De Dice lleno Del espíritu santo Y de sabiduría Porque sin sabiduría Uno puede obrar Más A quienes Encarguemos Este trabajo Es decir La iglesia Se estaba Organizando Hasta ese momento Los apóstoles Limpiaban Planchaban Cocinaba Hacían todo Dijeron No muchachos Dios nos llamó A planchar A cocinar Y a lavar Nos llamó A predicar Alguien tiene que hacerlo Es organizarse ¿Qué es el ministerio? Ustedes Esta palabra La conocen En la iglesia Hay dos ministerios El ministerio secular Que es el ministro Por ejemplo De educación El ministro De economía El ministro De agricultura Que es una zona Que es una zona Dentro de gobiernos Que tiene una función Pero en la iglesia También hay ministerio La palabra Ministro Ministro O ministrar Son traducciones De la palabra griega Relacionada con Diaconía Con K de Kilo Diaconía Que significa Servicio En una palabra Todos Todos Incluyéndome Somos diáconos También Jesús Era diácono Porque cuando él dice En el evangelio Yo no vine a ser Servir Sino a servir Traducido al griego Quiere decir Yo también soy diácono Todos somos diáconos Pero Hay funciones Específicas Que es para aquellos Que fueron elegidos A ser diáconos Es muy diferente Si Yo no dejo De ser menos espiritual Si alcanzo a alguien Una servilleta Entiendame Es un servicio Pero si hay alguien Que está atento Como a veces está Luciano Ahí con el vasito de agua Por alguien que tiene No, hoy no faltó Luciano Y faltó el portero Es importante Por eso No es a él La persona que viene A sentarse ahí Y está médico No, es una función Y no falla Un ministro Un ministerio Punto 2 ¿Lo siguen? Es fundamental Un servicio espiritual Que presenta al Señor El marco de la iglesia En el cuerpo Es decir Todos tenemos funciones Todos tenemos funciones En la iglesia Bueno, acá Lo dividí en cuadros Ministerios Arriba Alabanza y adoración La iglesia tiene que tener Alabanza y adoración Volamos para que ese teclado Que lo tenemos ahí Algún día alguien lo toque De acá o de afuera Pero que lo toque Y que podamos seguir Perfeccionando la alabanza Porque es fundamental Es como la columna vertebral La acción social ¿Qué es? Bueno, un poquito Lo que hacemos nosotros Pero seguir expandiendo En eso Queremos El otro día Le he estado diciendo A vos te decía Y a alguien más El sentido de hacer Una firma En las bolsas Esas que Como la del supermercado Bueno, mandarle a imprenta Que diga Servicio De acción Y abajo La edición de la iglesia Para que cuando damos algo Que tenga una identidad Empezamos a repartir Gente del barrio Espontáneo Vemos vecinos Che, toma Cállate Pero nos gustaría Organizarlo eso Que haya No nosotros Que haya personas Ustedes que un día Vengan un ratito Y decir Bueno, le vamos a llevar A dos o tres personas De la familia Del barrio Que están mal A alguna mercadería ¿Por qué no? Amén Nosotros Más la gente Que necesita Y ahí es una oportunidad De dar un volante Invitarlo a la iglesia Para que vean Que no estamos acá Solamente cantando Y gastando el tiempo Sino que tenemos También un servicio social Pero no es marketing Entiéndame Esto es un servicio Que Dios manda Que la iglesia Tiene tener Todas las iglesias Deberían tener Una acción social Porque viven En una sociedad Evangelismo Disipulado Está muy relacionado Porque si uno Ayuda a alguien Con un poco De mercadería Le puede predicar La palabra de Dios Usted predica La palabra de Dios Donde está siempre Porque cuando se encuentra En la carnicería Con alguien Si tiene oportunidad Le va a hablar Aunque sea Le va a invitar A la iglesia A veces me dice Yo no tengo la palabra Para dar No hace falta Que le prediques Con la presencia Sirve Para que la otra persona Vea algo diferente Y si le das algo Me siguen Es muy sencillo Bueno La sociedad Está relacionada Con la acción social Intercesión A ver Necesitamos un grupo De intercesión A la iglesia De una o dos personas Que podamos contar Aunque sea de la casa Saber que a tal hora Estamos orando Hoy nos pidió Nuestra hermana Cecilia Anoche, ¿no? A las 3 de la mañana ¿Eh? A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Pidió oración Por su hija Que estaba pasando En un momento difícil ¿La conocen a Cecilia? De la iglesia Fuente de voz Yo le dije El grupo Va a estar Orando Por las necesidades Yo me puse en plural Pero en realidad Quiere ahí Al que le ve Digo Vamos a orar Pero qué bueno Es que haya un grupo De intercesión Porque si hay un grupo De intercesión De la iglesia Funciona Porque están velando Están orando ¿Amén? Amén Después capacitación Bíblica y teológica Bueno, el circulado Tenemos que retomar Lo que ya había empezado Tenemos que retomar Porque hay que saber Tenemos que tener funciones A veces nos encontramos Con... Otra vez me decía Un hermano No de acá De otra iglesia Me encontré Con un testigo de Jehová Y me dio vuelta la cabeza Y pues Muchacho Estudiá Sí Porque si no Tiene el fundamento Mano Es decir Uno tiene que tener Saber su identidad Se imaginan Ustedes Se encuentran Con un curandero Y dicen Yo ¿Para qué enfermero? Yo soy curar Con las manos Y usted dice ¿Vos qué le vas a decir? Y bueno Vos tenés tu don Yo tengo el mío No Es decir ¿Para qué estudiar la enfermería? Para socorrer a la persona Que está enferma Me refiero Que uno tiene que tener Fundamentos Tiene que tener Una base Esto no lo van a ver Porque está muy chiquito Pero lo voy a resumir La iglesia tiene un gobierno El gobierno es La actual iglesia Es teocrática El gobierno es Dios Nosotros somos Coordinadores O funcionarios Que estamos Llevando adelante La función de Dios Pero yo no soy Dios Tengo un rol Que en este caso Es pastorear la iglesia Con mi esposa Pero El centro es Dios Siempre Tiene Cinco funciones Proclamación Que es Anunciar la buena noticia Enseñanza Servicio Comunión Y adoración Si la iglesia Le falla alguna De estas cosas Anda como Con unas patas O vieron Como esas mesas Que le falta Una Le tenés Poner una piedrita abajo Para que si no Necesitamos que haya Proclamación Que proclamemos Enseñanza Servicio Comunión Y adoración Después Se divide Es decir La proclamación Tiene Evangelismo local Y evangelismo externo Local Porque Hay que evangelizar Permanentemente Por eso Vamos a tener Una campaña En junio Escuela de vida cristiana Escuela de ministerio Oramos por una escuela dominical Ya hay un ¿Se durmió? Acá Bueno Ya hay una candidata acá Es más Hoy estaba cantando Con el micrófono Ahí Mientras que Y le agarró el micrófono A la abuela Y la abuela mamá Porque la abuela mamá Le agarró el micrófono Y Se ponía a serio Y me miraba a mí Con la flauta Esta va a salir con todo Pero hay que disipularla Porque saben Que pasa con los chicos Cuando no los disipulamos Después Es absorbido por el mundo Y termina en cualquier cosa Bueno El ministerio pastoral Juvenil Y la proclamación Y ministración del avance Ya lo dijimos Vamos con la Biblia A ver A pegar Biblia O celulares O celulares Que tienen Biblia ¿Quién busca Primera de Timoteo 3 10-13 Otro que busque Hechos 6-3 El capítulo 3 Perdón 6-3 Y después Primera de Timoteo 3-8-10 Hechos 6-2-13 Esto está dentro del mensaje Y Filipenses capítulo 1 Versículo 1 ¿Se encuentra? Dice también ¿Cuál? Timoteo Timoteo ¿Por qué ejerzan Bien el diaconado Ganan para si un grado Honroso Y mucha confianza En la fe Que es Cristo Es Jesús Amén Gracias La sociedad Que Pablo escribe Esto En la sociedad griega Y era muy común La poligamia Es decir Era común En esa época Que un hombre Tenga varias mujeres Esposas Entonces ahí Se empieza a ordenar La iglesia Es decir Bueno Tiene que ser marido De una sola mujer De un buen testimonio Es decir Si es una persona Pendenciera Chismoso Que está siempre peleándose No ayuda al diaconado Son cosas prácticas ¿No? Que pueda Gobernar su casa Así que pueda De alguna forma Ser respetado En su casa Amén Amén ¿Alguien encontró El otro pasaje Que necesitamos? Hechos 6 2-3 Hechos 6 El versículo 3 2-3 Por lo menos Está escrito ¿Cuál? Perdón Ah Hechos los 3 El de abajo Sí Buscad pues Hermanos De este De entre vosotros Siete parones De buen testimonio De buen testimonio Lleno del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes Encuentraremos De este trabajo Y nosotros Nosotros No Persistiremos Buscad Buscad pues Hermanos De entre vosotros A siete varones De buen testimonio Llenos de Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes Encarguemos De este trabajo Y nosotros Persistiremos En la oración Y en el ministerio De la palabra Amén Filipenses 1-1 Ahí la 1 Sí Pablo y Temonteo Siervos de Jesucristo A todos los santos En Cristo Jesús Que están en Filipos Con los Olimpos Y Dios Bien ¿Cuál? Primero de Temonteo Sí Yo Anties Los diáconos Si mismos Deben ser honestos Sin doblez No daba mucho vino No codicioso De ganancias Deshonestas Que guarden El ministerio De la fe Con limpia Conciencia Y esto También Se han sometido A pruebas Primero Y entonces Ejerzan el diaconado Si son Y representantes Amén Fíjense Que los dos pasajes Tienen que ver Con La persona Que tiene Que pasar Como una especie Dice examen En cuanto a su vida Si no es alguien Que recién Viene a la iglesia Dice Bueno Pero vamos a ordenar Diácono O diaconiza Tienen que tener Un proceso Y la iglesia Tiene que contemplar Que esa persona Sirve para el diaconado ¿No? Acá no tenemos Pero Vamos a hablar Para que Surcan Diáconos ¿Está bien? Amén Para que tengan una función Hay unos aspectos Que me gustaría Subrayar Es decir La codicia Tiene que ver Con la persona Que busca Su propio interés Y no el bien común Con una iglesia Alguien centra Su vida En su egoísmo Individual Termina Sino perjudicial Para la comunidad Es como una familia Si alguien de la familia Piensa para sí Y no piensa En el común De la familia Lo que está haciendo Es debilitando La familia Por eso Es bueno Cuando una familia Se ayuda Entre sí Una familia Normal ¿No? También tiene que ver Con los excesos No la doblina No quiere decir Que no Porque esto Se ha predicado mal Se vuelven Astemios De cualquier bebida La bebida No es mala Ni buena Los excesos Son malos El que ha sido Alcohólico Yo nunca recomiendo Que pruebe un licor Porque es una puerta Para volver a tomar Pablo dice Si yo como carne Y alguien come Vegetales Para no Tentarlo Y que él Sea escandalizado Yo me privo De comer carne Por amor a mi hermano Lo voy a llevar A la parte alcohólica Yo trabajé En mi primera iglesia Que trabajé En el año 85 Hasta el 90 El 70% Eran ex Alcohólicos Entonces yo nunca Proveé una copa De vino Delante de esta persona No por mí Porque a mí No me hace nada Porque yo no Soy más de un vasito Así no tomo Pero no Por amor a otro No lo hacía Para no tentarlo ¿Se entiende? Amén Está aquel Que se jacta Que dice Bueno Estamos en una comunidad Por ejemplo Acá estamos Un poco parejo Siempre nos falta 5 para el peso Andamos medio cuarto De plaza Pero hay gente Que es ostentosa Y dice Ah yo tengo un BMW Y lo dice así Y tengo una casa Una mansión Y vos Y el otro polvo Se está por ahí Muriendo de hambre Esa es ostentación ¿No? Voy a hablar De un futbolista Que muchos no lo quieren Porque es de boca Pero Maradona Un día dijo Y me gustó Dijo Le preguntó un periodista ¿Cuánto tiene usted De dinero acumulado? Me imagino la fortuna ¿Cuánto gana usted? Digo Yo no lo voy a decir Nunca públicamente Porque hay gente Que me está viendo De otro lado Que nos tiene plata Y es como humillarlo Lo que yo gano Me lo reservo Es obvio Que él gana muy bien Pero me gustó La actitud Porque la ostentación Produce muchas veces Rechazo En el otro ¿Se entiende? Es decir Uno nunca tiene que Desear lo que no tiene Yo no puedo desear Lo que no tengo Le doy gloria a Dios Por una gotita Y si viene en coche Bueno, vendrá en coche Pero no puedo estar Ay señor ¿Por qué no soy tan feliz? ¿Por qué no tengo un coche? Yo no me voy colectivo Tantos años Anduve en colectivo En bicicleta Pero estamos a veces Mentidos en una red Que se llama Comparación Y si el otro lo tiene Yo quiero tenerlo No Tenemos que ser libres Ser felices Un día en el colectivo 60 Yo lo vi Con mis propios ojos Subió Después Atrás de mí Adolfo Pérez Esquivel El premio enorme La Paz Se subió en el colectivo Entonces Yo es como Lo conozco Porque lo he visto Un par de veces Lo conocen, ¿no? Le dije Adolfo, usted Dame un coche Sí, tengo un coche Pero no lo uso mucho Me encanta el colectivo Un premio nobre No estaba subido Al caballo Ah, yo soy un premio nobre Tengo que andar Un 4x4 ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez me dijo Una hermana De otra iglesia Esa es la cita Me dice Pastor Usted tiene una moto Pero va a tener un coche ¿Puedo tener un 4x4? ¿Por qué? Yo estoy bien No puedo alimentarme No puedo pagar un 4x4 Y si tengo una camioneta Va a ser Siempre le digo a mi esposa Con muchas butacas Para llevarlo a hermano Y le saco la butaca Y le cargo Es decir, que tenga el servicio Si no, no me sirve Porque la ostentación Es la llave para el ladrón Las casas más lujosas Son las casas más ostentadas Para ser robadas ¿Se entiende? Amén Wow Hechos 6 4-6 Este es Capitúa Hechos 6-4-6 Y nosotros persistiremos Se lo leyó Lidia En la oración Y en el ministerio De la palabra Agradó la propuesta A la multitud Y eligieron Acá vienen los siete Esteba Barón lleno de fe Y de espíritu santo Felipe Procoro Nicanor Timón Parmenas Y Nicolás El prosélito De Antioquía Los cuales Presentaron Ante los apóstoles Quien orando Le impusieron las manos Es decir Lo ordenaron Diácono En la Biblia Aparece solamente Como modelo Resaltante Dos Esteban Y Felipe Felipe era diácono Pero después terminó Siendo evangelista ¿Se acuerdan que En Hechos de los Apóstoles Le predicaba A los A la comunidad De Samaria Felipe fue el que Habló al eunuco En el desierto Y lo bautizó Esteban Fue el primer Cristiano Mártir Porque murió Apedreado Conforme a A la sentencia Judía Por predicar A Cristo Es decir Que Esteban Y Felipe Tuvieron un Protagonismo Un protagonismo Mayor Adiaconado Esto ¿Qué quiere decir? Que Dios te puede usar En algo Y después te puede llevar A otro tipo De experiencia No es que uno dice Bueno yo soy Ahora diácono Y de acá no salgo Ahora Si Dios le llamó Al diaconado Y no al pastorado Es otro tema Porque a veces Uno cuando quiere ser Algo que no es Se frustra ¿Se imaginan? Yo a veces agarro la guitarra Y digo Señor yo quiero ser Como Marcos Huid No tengo ni la voz De Marcos Huid Ni el carisma De Marcos Huid Ni llamado Marcos Huid Entonces me tengo que ubicar En cantar acá Ni me quiero escuchar Cuando canta Pero el que tiene El llamado Para administrar Con el canto Tiene que explotarlo Pero no porque Esa persona Va a ir A un representante Sino que Dios Lo va a poner Porque Dios Te va ubicando Como pisas de ajedrez Y cuando te querés Dar cuenta Estás haciendo Algo que ni siquiera Vos lo pensabas Eso es dejarse Llevar a la mano De Dios Pregunta ¿Cuáles Eran algunas características De Esteban? Valón De buen testimonio Lleno del Espíritu Santo Valón lleno De sabiduría Y lleno de fe Son los ingredientes Esenciales El buen testimonio El Espíritu Santo Valón lleno de sabiduría Y de fe Termino con esta de Corintios Dice Pablo Yo planté Apolo regó Apolo era otro Otro predicador Pero el crecimiento Lo ha dado Dios Así que Ni el que planta Algo Ni el que riega Sino que Dios Da el crecimiento Cada acto Que nosotros hacemos No es meritorio nuestro Es de Dios Amén El crecimiento Lo da Dios Los procesos Lo hace Dios ¿Cuántas mamás Hay acá? ¿El potanillo o el mamá? Bueno La mamá O el papá Cuando siembra Principios A los hijos Enseguida no prende Porque no tiene La capacidad Todavía de razonar Ciertas cosas Pero llega un momento Que va a decir Ay, cómo creció Cómo asimiló Lo que yo le decía Ese proceso No es algo Que uno lo puede acelerar Es algo Que la vida Lo va a ir dando En forma Paulatina ¿Me van siguiendo? Entonces Hay crecimientos Y hay chicos Que captan enseguida Y tratan De modificar Su conducta Otros son más rebeldes Y el tiempo Y el tiempo Es más largo Otros Llevan toda una vida Pero Detrás de eso Está la naturaleza nuestra Con la naturaleza de Dios Que hace el crecimiento Uno que tiene que hacer Es sembrar El maestro Cuando enseña en la escuela Que hace Siembra conocimiento Instruye al alumno Para que sea útil La sociedad Si en ese momento Aplica la enseñanza Es una cosa Porque ya es responsabilidad Del alumno Si el hijo Acepta Las pautas De los padres Ya es tema Del hijo Porque ya Empieza a tener Capacidad De decisión Y en la iglesia Pasa igual Dios Está ahora Dando la palabra Pero cada uno Nosotros La va a ir asimilando La va procesando Y va a dar fruto En su debido tiempo Amén Vamos a orar Vamos a orar Por el 19 Por la vigilia del 19 Por la campaña de junio Que después vamos a fijarse A la fecha Y por todas las actividades De la iglesia Vamos a orar Para que Dios siga Fortaleciendo Muchas vidas Los hermanos ausentes Algunos con avisos Otros no sabemos Por qué es que pasó Pero que Dios los bendiga Los proteja Y sobre todo Que en este momento difícil Que estamos pasando Como sociedad Y país Dios tenga Su mano sobre nosotros Padre En el nombre de Jesús Te pedimos Que en esta iglesia Salgan Muchos servidores Con un espíritu De diaconía Con un espíritu De servir Señor Amén Padre Nosotros Por nosotros mismos No tenemos a veces La responsabilidad Porque esto nos lleva Un tiempo Y un proceso Sí Señor Ayudanos a ser responsables En aquellas cosas Que hemos elegido Señor Amén Ayudanos Señor A ser fiel A su palabra Señor Amén Nos pedimos En el nombre de Jesús Para que tu obra Se opere En nuestras vidas Que así sea Señor Amén Amén Amén